No considero que bien. Porque para ser juez, magistrado o ministro, necesitas tú una carrera judicial que lleva muchos años de experiencia. Hay cosas por mejorar. Bueno, en la actualidad creo que los magistrados, los jueces y demás están capacitados correctamente. Sin embargo, con lo que dijo el presidente de que iba a poder ser cualquier persona que estudiara la carrera de Derecho, un juez, un magistrado, pues realmente está mal. Porque para ser juez, magistrado o ministro, necesitas tú una carrera judicial que lleva muchos años de experiencia. Hay cosas por mejorar, pero una reforma de esta naturaleza no es la opción. Sí, yo considero que actualmente el Poder Judicial, claro, tiene sus defectos, pero actualmente está bien el Poder Judicial. Y tal vez la reforma no debería ser en ese sentido, sino mejorar otros aspectos. No considero que bien, pero creo que esa no es la reforma que le hace falta. Personalmente, que se van a elegir por voto popular, no estoy de acuerdo con eso, ya que la mayoría de la gente no está informada acerca de cómo se lleva a cabo ese proceso, entonces creo que no. Bueno, pues en la actualidad vivimos en un país democrático, ya que contamos con los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con esta reforma realmente el poder va a caer solo en uno de ellos, entonces realmente nos está llevando a la ruina este presidente que tenemos actualmente y la que sigue también, posiblemente siga con esta idea tan mala de reformar el Poder Judicial. Pues no estoy de acuerdo en que los jueces se elijan por voto popular, toda vez que eso va a ampliar la corrupción. El pueblo, si el pueblo no despierta y se informa esta reforma, no va a pasar. Esto nos va a afectar a todos, no solo a los litigantes en derecho, nos va a afectar a todo el país en cuanto a justicia y pues corrupción. Gracias.